¿Cómo la sustituimos por una fuerza política regional? Muchas veces no son los votos los que cuentan en un proceso, sino es la posición clara, categórica y contundente de toda una región para expresar una voluntad, una posición. Unos editoriales de prensa, unos titulares de prensa, unos titulares de televisión, unos titulares de radio, unos titulares que forman opinión y esa opinión se expresa y obligamos a que los gremios también se formen parte de este proceso y obligamos a que los alcaldes también formen parte de este proceso y cuando nos vayamos uniendo todos, uno por uno, formaremos la gran fuerza y esa gran fuerza es la que nos hará realmente fuertes, sólidos. Hoy no tenemos la fuerza política. Hoy no tenemos la fuerza política.